San Marco, alrededor de nuestro río, por el cual abogamos, y es un propósito de forestar. El árbol es un árbol que tiene vida, pero también llena de vida la humanidad, la naturaleza. Dios ha creado todas las cosas, ha creado la naturaleza, los árboles, y nos ha puesto a nosotros como administradores de todo lo que hay sobre la facia de bien. La responsabilidad de forestar es nuestra. La responsabilidad de que haya agua es nuestra. La responsabilidad de que los árboles absorban el dióxido de carbono para devolvernos el oxígeno que lo necesitamos para respirar, para vivir, esa responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de que cada día haya menos calor, ¿verdad? Que a veces decimos cuando hay, por ejemplo, una tormenta y cosas así naturales, nos preguntamos por qué Dios permite que esas cosas pasen. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros cogemos un machete y tomamos un árbol, estamos contribuyendo, ¿verdad?, al calor, a la falta de oxígeno, a la falta de agua, y a que por esas cosas, pues por ejemplo como tormenta, que ya viene mayo, que comienza la temporada ciclónica y así sucesivamente, dado al autoalje de calor, pues más tormenta tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso es hoy y en todo momento la responsabilidad nuestra, mandar que haya árboles, y sobre todo alrededor de los ríos, ¿no? Tumar, tumbar un árbol alrededor de un río es un daño tremendo. No importa lo que vayamos a construir. Por ejemplo, nuestro río San Marco, esta zona de Tupé, que por el agua de turismo, ¿verdad?, y lo bueno que es vivir aquí, pero nunca podemos, aunque sea por el turismo, por muchas cosas más, afectar nuestras áreas verdes, afectar nuestro río, como ya decía nuestro hermano Willamon, afectar nuestro pulmón de nuestra zona, de nuestra provincia de Puerto Cuarta, que es esa loma, y saber de todo. Que todo debemos de velar, ¿verdad?, por ella y por nuestra cordillera setentrional. Vamos a pedir al Señor que nos fortalezca y nos llene de gracia, y este acto que inicia hoy aquí, pero que continuará en cada uno de nosotros con nuestra responsabilidad de cuidar lo que tenemos y de plantar lo que hace falta, árboles, en nuestra zona, en nuestro río, ¿verdad?, para que tengamos lo necesario para vivir, un buen vivir. Y en esa convivencia de vivir, los árboles tienen su función muy necesaria para con nosotros, como ya decía, el oxígeno, ¿verdad?, que proviene de los árboles que necesitamos para respirar. Dios que nos da la vida, que nos ha fortalecido y nos ha permitido estar aquí, nos llene de su gracia y de su bendición, que Él nos guíe y que Él guíe este proyecto de forestar nuestra comunidad, nuestro río, nuestro entorno, que dondequiera que estemos, seamos capaces de plantar, por lo menos, una. Contando con su gracia y su bendición, que Él, que ha alcanzado en este tiempo la resurrección y la vida, alcance la resurrección también para nuestras comunidades, para nuestra familia y sobre todo para la forestación que tanto necesita nuestros niños. Dios nos guíe y nos fortalezca. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos a esparcir el agua bendita, signo de vida, el agua es vida, y los árboles también, pues nos proporcionan el agua que tanto necesitamos. Dios le guíe y les bendiga siempre. Dios le guíe y les bendiga siempre. Elvis García, que siempre me apoya, siempre está conmigo. Y también al presidente de la Federación de Juntos de Vecinos, Óscar Núñez. No he peleado tanto con Óscar, pero Óscar es también de los míos. Óscar Núñez, presidente de la Federación de Juntos de Vecinos, una persona muy honesta y muy correcta. Está en buena mano la Federación de Juntos de Vecinos, ¿no? A los muchachos de la prensa, a los muchachos de la prensa, a los muchachos de la prensa, por ese apoyo. Federico Basili, de Canal 25, de Corovisión, que está de bien temprano aquí ya. Ya caminó bien, ¿cuántos kilómetros del río? Ya se metió el río, hay entre todo este. Gracias, transmitiendo en vivo a Gizcaribe, canal de YouTube. También a TV Plata, canal 13 y 30. Y a todos los muchachos que están por acá, al canal de Hernando Fortuna, de YouTube también, que está sacando la señal desde acá. Y gracias también al Centro Educativo, por facilitarnos estas instalaciones para llevar a cabo esta importante actividad. Vamos a... El padre ya, Rogelio, creo que quiere venir a hacer su exposición, porque tiene otro compromiso en el Ciudad Central. Y vamos a llamar con breve palabra a Esteban Almonte, que es el presidente del bloque de Junta de Vecinos de acá, de San Marcos. Muy buenos días a todo este público presente que hoy nos engalan aquí, en esta comunidad. El bloque de San Marcos, en la cabeza de Esteban Almonte, le da la bienvenida a todas estas instituciones que hoy han pensado venir aquí a San Marcos. Sean ustedes bienvenidos. Medio ambiente, comunitario, autoridades políticas, religiosas. Sean bienvenidos. San Marcos espera mucho y cuenta con ustedes. Muchas gracias. Bueno, conciso pero preciso, eh. Qué bien, Esteban Almonte, presidente del bloque. Hay que decir que hoy tenemos una especie de simulacro de siembra aquí en Alivela del Río, San Marcos. Pero el operativo fuerte lo vamos a hacer la próxima semana en la cabecera allá donde nace el río, por recomendación de los agrónomos de Proclamando Agua Buena, que nos asesoraron. Entonces vamos a ir tempranito, 6 de la mañana, ¿verdad, Federico? Elaborado con un mar a Bacú y otro. Entonces vamos a ir, vamos a ir si coordinamos, invitamos a los estudiantes de acá para que nos acompañen y la Junta va a decirnos de aquí. Para entonces irnos a esa jornada, caminamos un poquito la loma hacia allá. Porque ahí es que queremos que le llueva, en la cabeza del río. Ahí es que queremos. Entonces lo vamos a hacer para fines de la prensa y cómo se ven siempre aquí, ahorita, de manera... Así es que, muchísimas gracias. Vamos a llamar al magistrado Elvis García para que proceda.